A los ciudadanos se nos va a exigir más responsabilidad en la limpieza de nuestro entorno. El Pleno Ordinario de esta mañana ha sacado adelante con los votos de Pepe y Vox la nueva ordenanza de limpieza pública, una ordenanza más severa que la anterior y que busca una ciudad más sostenible. A modo de ejemplo, hay que decir que no recoger los excrementos de las mascotas podría ser sancionado hasta con 1.500 euros. Es absolutamente vergonzoso para una nación como España que la frontera esté en el estado de precariedad en que se encuentra desde el punto de vista de los medios materiales y de los medios sobre todo humanos. Y creo que es una vergüenza para una nación como España que la responsabilidad del control de la inmigración, no solamente de los subsaharianos, sino también de los marroquíes, también de los argelinos, adultos y menores, se ponga en manos de marruecos. Hola, muy buenas noches. La ordenanza de limpieza ha sido uno de los puntos debatidos en el Pleno Ordinario de esta mañana y lo han podido ver en directo a través de nuestra web y redes sociales. Una sesión ordinaria de carácter resolutivo correspondiente a diciembre y en el que el presidente Vivas se ha mostrado contundente al afirmar que Ceuta ha de tener una supervivencia económica de España y no de Marruecos. Todo esto ha ocurrido durante la propuesta presentada por Caballas y donde Juan Vivas ha incidido en que va a hacer llegar al gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de adoptar medidas urgentes como alternativa a los gestos hostiles de Marruecos contra la economía local y el tránsito fronterizo. Como les anunciábamos anoche, la puerta norte de los polígonos del Tarajal ha permanecido cerrada durante el día de hoy por decisión de la delegación del gobierno, una medida que se tomaba después de que comenzara a cobrarse este martes 30 céntimos para salir por dicha puerta hacia la frontera. La agrupación deportiva Ceuta tras caer ante la Real Sociedad en la Copa del Rey cambia el chip y se centra en el campeonato de liga. Los ceutíes han adelantado al sábado el encuentro contra el San Roque de Lepe al jugar el próximo miércoles 22 de enero el choque aplazado ante el Puente Genil precisamente por el duelo copero. Muy buenas, así comienza la actualidad de este miércoles 15 de enero. Arrancamos el informativo. El presidente de la ciudad ha recibido esta tarde la llamada de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías. Este primer contacto lo realiza la nueva titular con todos los que se han hecho los presidentes autonómicos. Vivas ha aprovechado la ocasión para ponerle a su disposición y darle cuenta de la grave situación que está viviendo Ceuta en asuntos como la inmigración, infantojuvenil, situación económica, ayudas pendientes, así como la actitud de las autoridades del país vecino respecto a la ciudad y a la frontera. Todos estos temas planteados al nuevo gobierno se enviarán mañana al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Cada vez son más las restricciones y las provisiones para que... Precisamente hoy se ha llevado a pleno una propuesta de MDIC relativa a instar al gobierno central al mantenimiento de los acuerdos transferidos, ayudas o subvenciones que mantiene con la ciudad. Una propuesta que apunta a los famosos 7,2 millones de 2019 y a los 7,9 de 2020, aprobada por unanimidad y con gesto de aplauso del presidente. El propio Vivas ha afirmado que los 19 años que lleva al frente de la ciudad jamás había visto un gesto tan preocupante por parte del gobierno de España hacia Ceuta y ha recordado que se hace necesaria una ley que blinde las cuestiones fundamentales de Ceuta y no las haga depender del gobierno de turno. Es más, según el presidente, todo fueron buenas palabras del Ejecutivo de Sánchez hasta que se celebraron las pasadas elecciones generales. Fue ahí donde, según el presidente Ceutí, comenzaron los problemas por parte del gobierno central para abonar los 7,2 millones ya aprobados. Porque resulta que a una ciudad con escasos recursos, extrapeninsular, vulnerable, que está sufriendo una crisis asfixiante de los menores que vienen del otro lado de la frontera y de otros inmigrantes que no vienen detrás del otro lado de la frontera, que no son menores, digo, que son adultos, una ciudad vulnerable, una ciudad amenazada, que se le quite eso o que no se lleve a cabo la excepción para enmendarlo, me parece grave, preocupante y triste. Ahora, aplaudo el comportamiento aquí, de todos a una para defenderlo, pero todos a una para defenderlo sabiendo lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo la sostenibilidad de Ceuta. Esto no son 7,2 millones de euros. También ha sido Vivas contundente, muy contundente en lo que respecta a la actitud de Marruecos hacia nuestra ciudad. El presidente ha afirmado que Ceuta ha de tener una supervivencia económica de España y no de Marruecos. Así se ha expresado en la sesión plenaria celebrada esta mañana y todo ha venido por la propuesta de Caballas que pedía al gobierno de la ciudad un plan cuatrienal de sostenimiento del empleo. El presidente ha sido claro y trasladará con el apoyo de la Asamblea al gobierno de la nación la solicitud de medidas urgentes como alternativa de los gestos hostiles de Marruecos contra la economía local y el tránsito fronterizo. Juan Vivas, en réplica a la propuesta de Caballas sobre un plan cuatrienal de sostenimiento del empleo que ha rechazado la Asamblea con los votos de Partido Popular y Vox, ha manifestado que la situación fronteriza es de absoluta emergencia, calificando de vergonzoso para España el estado de precariedad existente en la actualidad. Creo sinceramente que es absolutamente vergonzoso para una nación como España que la frontera esté en el estado de precariedad en que se encuentra desde el punto de vista de los medios materiales y de los medios sobre todo humanos. Y creo que es una vergüenza para una nación como España que la responsabilidad del control de la inmigración, no solamente de los subsaharianos, sino también de los marroquíes, también de los argelinos, adultos y menores, se ponga en manos de Marruecos. Ha planteado las prioridades que presentará esta semana al gobierno de la nación. Frontera, menas, plan de medidas urgente al desarrollo económico y reforma del REF, todo dependiente de la soberanía nacional ante los gestos hostiles de Marruecos contra la solvencia económica de Ceuta. Los gestos de hostilidad por parte de Marruecos son evidentes. Y yo creo objetivamente que la defensa de la españolidad de Ceuta, algo que todos compartimos, tiene que tener una respuesta en forma de sentar las bases para un futuro económico de nuestra ciudad. Y que eso lo tiene que hacer el gobierno de la nación. Y no nos vayamos por las ramas, digámoslo alto y claro, y firme, porque tiene que ser así. Vivas ha señalado que faltan inversiones productivas, así como apoyo público y emprendimiento, instando a la unión de la Asamblea contra los gestos hostiles de Marruecos al considerar que es la mejor muestra de españolidad. Que se aborde en un conjunto un plan de medidas urgentes de apoyo al desarrollo económico de Ceuta. Y que no se pierda de vista que históricamente hemos demostrado que el REF, el Régimen Económico y Fiscal Especial, es una herramienta que depende del gobierno de la nación, de las Cortes Generales, es decir, de la soberanía nacional, para apoyar a Ceuta ante los gestos hostiles que se puedan tener desde Marruecos respecto de nuestra supervivencia económica. Que no se olvide eso. Y aunque la propuesta ha sido rechazada, el debate no ha dejado de estar presente. Juan Sergio Redondo intervino para señalar que no entendía la propuesta de Caballas y aludió a que el gobierno de la nación es traidor a Ceuta, señalando que si no aporta los 7.200.000 euros, ¿cómo va a aportar los 15 que planteaba la formación de Mohamed Ali? Es un gobierno traidor, un gobierno traidor que pacta y que se sienta con filoterroristas como Bildu y que está sustentado por separatistas como Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es un gobierno traidor, por si quería la aclaración. Nosotros lo dejamos claro, ¿vale? Bueno, veo que en su propuesta plantea como instar al gobierno a que llegue unos 15 millones de euros. No nos da 7,2, nos van a dar 15. La apuesta por potenciar los recursos del puerto y el sector turístico, apoyo a las iniciativas privadas y al autoempleo, son fórmulas de reconversión según el portavoz de Vox. Esta política de empleo subvencionado, de planes de empleo y de subsidios directamente generados por las instituciones públicas no van a resolver el problema estructural de empleo que tiene la ciudad de Ceuta. Fátima Jamés se refirió a la mala gestión de los planes de empleo y a la cobertura que se da desde el Ministerio de Educación en este ámbito, donde dijo la portavoz del EMI, dice que se juega con las necesidades de las personas. Es una cuestión que nos echa a temblar y nos echa a ser especialmente prudentes. Actualmente, por ejemplo, los planes de empleo que gestiona la delegación se ha decidido que la inmensa mayoría de ese plan vaya a cubrir las miserias del Ministerio de Educación. Es una realidad, se tapan boquetes con ese plan de empleo. Pero lo peor de todo es que ninguno de los gobiernos de España ha dotado de los medios materiales y humanos que necesita nuestra educación, en este caso en Ceuta, para sacarla de las mayores y las peores tasas de fracaso escolar. Simplemente, como digo, se han intentado tapar las miserias con las que se nos ha venido tratando por parte del Gobierno central con estos parches, estos parches del plan de empleo. Mohamed Ali insistió en la apuesta decidida por arbitrar alternativas que se precisan medidas en el sector público poniendo los mecanismos adecuados, reclamando también lealtad institucional y firmeza en la Asamblea. Se lo hemos adelantado los titulares. Uno de los accesos al polígono del Tarajal, la Puerta Norte, ha sido cerrada esta mañana por delegación del Gobierno. El cobro de 30 céntimos para poder acceder con bultos a dicha zona ha motivado el cierre de la misma. La Puerta Norte del Polígono del Tarajal ha sido cerrada esta mañana por orden de delegación del Gobierno, tras tener conocimiento de la práctica ilegal llevada a cabo por empresarios de las naves comerciales, quienes cobraban una cuota de 30 céntimos a aquellos viandantes que circulaban por allí con bultos. Los empresarios se justifican asegurando que dicha cantidad ha sido cobrada solo en el día de ayer por los vigilantes de seguridad ubicados en la propia puerta y que lo recaudado contribuye precisamente a cubrir parte del coste de dicho servicio. Se calcula que entre 1.000 y 3.000 personas con bultos accedían al polígono del Tarajal por la entrada norte. Desde hoy esta puerta que ven a mis espaldas, la Puerta Norte, uno de los accesos a las naves del polígono del Tarajal, permanecerá cerrada. Así lo ha determinado delegación del Gobierno, tras conocer que se había establecido un canon de 30 céntimos para acceder al polígono a través de esta puerta a aquellos que querían entrar con bultos. La medida adoptada por delegación viene dada igualmente por tratarse de un espacio público, mientras que los empresarios escudan en que se ha llevado a cabo esta iniciativa como balón de oxígeno ante la mala situación que atraviesa el área comercial del Tarajal. Y retomamos el Pleno. 63 páginas para la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, una ordenanza presentada por la Consejería de Medio Ambiente y que recoge asuntos que van desde la limpieza viaria hasta las multas por la no recogida de los excrementos de nuestros animales. La propuesta se mueve además en el cambio medioambiental. Los votos del PP y Vox han dado salida a este enquistado asunto criticado por la oposición. La consejera de Fomento y Medio Ambiente realizó una propuesta relativa a la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza de Limpieza. Para Kisi Chandiramani, dicha ordenanza no tiene un fin recaudatorio sino una finalidad de mejora del medioambiente y de la limpieza. Cuando esa concienciación, el ciudadano, no respeta el derecho de los demás a vivir en una ciudad limpia y que respete el medioambiente, no queda más remedio que llegar al régimen sancionador. Manuel Hernández señaló que su partido no podía apoyar la ordenanza al considerar que el gobierno de la ciudad acumulaba ya muchas tareas pendientes en materia medioambiental. Sobre todo la suciedad, esa recogida de escombros, esa recogida de chatarra, esos vehículos incendiados. Voxi aprobó la propuesta. Verdejo manifestó que esta ordenanza supone un paso adelante en el ámbito medioambiental y una mejora en el régimen sancionador. No hay nada más pedagógico que un padre. Y hay veces que hay que tocarle el bolsillo a papá y a mamá para que eduquen al hijo y para que el hijo deje menos basura en la calle y ayude a mantener la ciudad más limpia. MDIC, que criticó la política medioambiental del gobierno, votó en contra al considerar que se trata de una ordenanza obsoleta. En cuanto a este reciclaje de vidrio, en el año 2019 estaba previsto un número de contenedores de 150 que para el 2020, lejos de crecer, ha decrecido. Actualmente tienen ustedes previsto para el 2020 87 contenedores. Por su parte, Alí afirmó que además de exigir a la gente que cumpla con la ordenanza, hay que exigir también a la Administración en materia medioambiental, criticando el carácter recaudatorio de la ordenanza. Cuando esas conductas impropias, indebidas, sean cometidas por menores, lo que debería hacer la ciudad, y nosotros se lo planteamos como alternativa, es someter a esos menores a servicios de trabajo en beneficio de la comunidad para adquirir un compromiso, unas convicciones medioambientales. Y esta misma área, la de medioambiente, ha confirmado en el Pleno la intención del Gobierno de la ciudad de rescindir el contrato con TRACE, empresa encargada de la limpieza. El Gobierno quiere, con esta actuación, mejorar el servicio muy criticado por la ciudadanía en los últimos meses. En el último semestre del año, estamos trabajando en la rescisión por mutuo acuerdo con la empresa, a coste cero para esta Administración, y seguimos trabajando en ello. Lo que pasa es que no es fácil. Hay que conseguir obtener todos los informes técnicos, jurídicos y económicos positivos, siempre velando por el interés general. Y desde hoy también se guardará un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento cuando se produzca una víctima por violencia intrafamiliar. O sea, cuando la víctima de dicha violencia sea un hombre asesinado por su pareja o expareja, hijos o personas mayores pertenecientes al mismo circuito doméstico. La propuesta de Vox ha sido secundada por el Partido Popular. Y buenas noticias para los jóvenes. El bono cultural joven será ampliado. Aún no se han concretado las medidas, pero la propuesta de MDIC ha contado con el visto bueno del Gobierno que próximamente concretará estas medidas a adoptar. Unanimidad en todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la propuesta de MDIC de ampliar el bono cultural joven. La ampliación de este talonario supondría, según este partido, reactivar también la economía local. Hemos calculado que la extensión del bono cultural a todos los jóvenes ceutíes puede tener un coste directo al presupuesto de medio millón de euros. En contrapartida, se generarían unos ingresos a nuestra economía de unos 2,5 millones de euros. Esto supondría para el propio ayuntamiento nuevos ingresos en tasas e impuestos. En la actualidad, este bono se envía al domicilio de todos los que ese año natural cumplen 18 años. La vigencia es de 12 meses y según MDIC no llega a todos los jóvenes. En cualquier caso, esta iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos. Pues evidentemente, nosotros estamos completamente a favor del fomento de la cultura en Ceuta y en los ciudadanos de Ceuta. No solo la cultura, sino la participación de nuestra juventud encaminada a nuestra juventud. Creo que debe ser apoyada porque, desgraciadamente, los jóvenes, las chicas y los chicos de esta ciudad son los grandes olvidados por parte de nuestras instituciones. Ese bono no es canjeable por dinero, sino por actividades y concreta, como he dicho, las tres actividades de juventud y de cultura. Entonces, lo que consiste es en actividades, no en dinero. No se podría ampliar esa partida, sino que habría que estudiar la forma de realizarlo, si serían cambiando las actividades o la forma de ejecutarlo. El Pleno ha aprobado mejorar la iluminación y la accesibilidad de los pasos de peatones. Será un informe de deficiencias en los pasos de peatones el que fije cuáles presentan más necesidad y requieren de una intervención. La propuesta presentada por el PSOE tras una enmienda de Vox ha sido aprobada por unanimidad. Detenidos dos individuos por la quema de varios vehículos. La operación denominada MINI continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. A los presuntos autores de los hechos se les atribuye la quema de dos coches en Benítez en la madrugada del 6 de enero, aunque podrían ser acusados de otros actos delictivos similares. De momento están en libertad con cargos. Han sido los agentes de la Policía Nacional destinados en el grupo de patrimonio los que han detenido a un Ceuti de 43 años con antecedentes policiales y a un marroquí de 30 años con residencia española. Se les acusa de la quema de dos vehículos la madrugada del 6 de enero en la esplanada de Benítez, aunque podrían ser acusados de otros hechos de similares características. La operación denominada MINI continúa abierta y no se descartan detenciones en las próximas horas. La quema de vehículos y contenedores noche tras noche en la ciudad había creado un clima de inseguridad y de atención por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis coches. Estamos haciendo todo lo posible, estamos coordinados, porque si además nos ha solicitado el Cuerpo Nacional de Policía la colaboración y hemos puesto a su disposición toda la información que tenemos, esa información se está analizando y estamos intentando, como digo, con la colaboración de ambos cuerpos en la Guardia Civil, pues dar fin a esta práctica que realmente nos tiene las noches en un sobresalto. 16 vehículos en lo que va de año y más de 50 contenedores. El dispositivo se puso en marcha para prevenir esta situación debido al repunte en las últimas semanas de este tipo de actos delictivos. La identificación, localización y detención es ya un hecho. Los presuntos autores de la quema de al menos dos vehículos están en libertad con cargos. Y esta pasada noche no hubo incendios de contenedores o vehículos, pero sí esta mañana los bomberos han actuado alrededor de la una en Real 90. Una quema de rastrojos provocó la alerta, aunque hay que añadir que el incendio en ningún momento llegó a revestir gravedad. En 30 minutos estuvo controlado. La intervención provocó, eso sí, retenciones de vehículos en esta céntrica calle. Doctoralia ha revelado los nombres de los 28 ganadores de la sexta edición de los Doctoralia EIWERS. En Ceuta, el especialista Carlos López González Garrido, que ya estuvo nominado en la edición del 2018, ha logrado la tercera plaza en la categoría de pediatría. Con 409 profesionales nominados, la sexta edición de los premios es la que presenta mayor número de profesionales hasta la fecha, de los que 240 han sido nominados por primera vez desde que se celebran estos galardones. La apuesta por la formación continúa en el sector de la enseñanza y se ha visto reflejada una vez más. Desde ayer en Ceuta está el doctor emérito de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Santos, quien ha ofrecido sus conocimientos en la evolución de docentes y hoy sus enseñanzas se han dirigido a los equipos directivos, un colectivo básico en la calidad educativa. Uno de los factores de la calidad de las escuelas es la calidad de su dirección. Acabo de publicar un libro sobre este tema que se titula Las Feromonas de la Manzana el valor educativo de la dirección escolar. Porque a mi juicio el director no es como un gerente de una empresa, es una persona que hace crecer a la comunidad. Y de ahí el libro ¿Quién tiene autoridad? Aquella persona que ayuda a desarrollar a su comunidad, que la ayuda a crecer. La persona que aplasta, que silencia, que humilla, que controla, que castiga, tendrá poder. No tiene autoridad educativa. El análisis de la investigación bibliométrica o cómo hacer lectura de resonancias, encefalogramas o registro ocular ha sido el tema abordado en las terceras jornadas de promoción de la investigación en el campus universitario. La aplicación práctica ha centrado la tarde de hoy. El análisis de la investigación bibliométrica ha sido el tema abordado en las terceras jornadas de promoción de la investigación en el campus con análisis y registro de fuentes bibliográficas, extracción de mapas científicos y otras herramientas de investigación. Hoy estamos viendo una herramienta que permite hacer un análisis bibliométrico. Se coge un tema de investigación, se extraen todos los registros de fuentes bibliográficas desde el primer hasta el último artículo publicado y entonces y se extraen mapas científicos, mapas de la ciencia, donde se ven un poco las vinculaciones que hay entre las diferentes temáticas, se pueden predecir tendencias de cara al futuro, hacia dónde va toda la investigación académica. Aplicaciones en el campo del neuromarketing con temáticas como la resonancia magnética, la encefalografía o el registro ocular son cuestiones también abordadas. Por ejemplo, ahora estamos viendo la aplicación al caso del neuromarketing y neurociencia, todo lo que hay publicado en ese campo de conocimiento y bueno, pues ahí nos van a salir temáticas como resonancia magnética, el último año pues se está viendo que se están aplicando más estudios con resonancia magnética, seguimiento ocular, encefalografía, etcétera, y un poco hacia dónde va la investigación. El alumnado que asista a estas sesiones es muy variopinto, de didáctica, informática o empresa. Pues que se está aplicando mucho en comunicación, en comunicación comercial, luego pues la parte web también, estudios de posicionamiento web, banner, publicitarios. El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED ha abierto el plazo de matriculación para la prueba libre de acreditación de todos los idiomas y niveles con los que cuente en su oferta académica. A esta prueba puede optar cualquier ciudadano que haya cumplido la mayoría de edad sin necesidad de poseer ninguna otra titulación. La prueba libre de idiomas sirve para acreditar el nivel de competencia lingüística en una lengua sin necesidad de tener que estar matriculado en un curso de idiomas anual. La matrícula para la convocatoria única de mayo-junio del presente curso estará abierta hasta el 11 de mayo próximo para todas las lenguas y niveles ofertados. La prueba libre consiste en un examen que consta de dos partes, una oral compuesta por dos pruebas en la que se valoran la comprensión auditiva y la expresión e interacción oral y otra escrita con dos pruebas, una de comprensión lectora y uso de la lengua y otra de expresión escrita de acuerdo con las directrices del marco común europeo de referencia para las lenguas. Los idiomas y niveles ofertados son los de árabe, alemán, catalán, valenciano, chino, español para extranjeros, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso, esperanto, neerlandés y lengua de signos española. Pues toca deporte y mucho fútbol. La agrupación deportiva Ceuta tras caer ante la Real Sociedad de la Copa del Rey cambia el chip y se centra en el campeonato de liga. Los ceutíes han adelantado al sábado el encuentro contra el San Roque de Lepe al jugar el próximo miércoles 22 de enero el choque aplazado ante el Puente El Genil precisamente por el duelo copero. El Ceuta recibirá este sábado a las siete y media de la tarde en el Murube al San Roque de Lepe con la necesidad de seguir sumando de tres en tres para llegar a Puente Genil alejado como máximo en seis puntos del equipo de Diego Caro después de que el Tribunal Administrativo del Deporte haya desestimado el recurso del conjunto ceutí por la alineación indebida de Benji que le costó la pérdida de los tres puntos ante el cuadro pontonés en la primera jornada. Los cordobeses también jugarán este sábado ante un enrachado con Ilen el José Antonio Pérez Ureba a las cinco y media lo que significa que el Ceuta conocerá el resultado del líder antes de enfrentarse al equipo Lepero en el Murube. Pese a no jugar este fin de semana por el partido estelar de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el Ceuta conserva con sus 36 puntos la cuarta posición en el grupo décimo de tercera. El Atlético Antoniano se la podía arrebatar momentáneamente con un triunfo ante el Jerez Deportivo pero cayó por cero a uno en el Municipal de Lebrija. Un gol del ex del Ceuta Chico Díaz de penalti en el minuto 86 decidió el choque y salvó la cabeza de Josu Uribe. Los azulinos suman también 36 puntos pero con un partido más y tienen peor gol a Berach general que el Ceuta. El Betis Deportivo por su parte no pudo con el San Roque de Lepe que se impuso con un tanto del exbético a Beledo en el tramo final. Los leperos visitarán el Murube aliviados en la decimocuarta plaza con 23 puntos. Alberto Sevillano Marín será el encargado de arbitrar el sábado el partido entre el Ceuta y el San Roque y será la cuarta vez que este árbitro jerezano se cruce en el camino del equipo ceutí. Las selecciones de Ceuta han debutado con suerte de dispar ante Andalucía en la fase previa del Campeonato de España de Fútbol Sala que había comenzado en Palma de Mallorca. Los cadetes han logrado un meritorio empate a tres en un gran partido de los ceutíes y los juveniles han caído derrotados por 9 a 2 ante la actual campeona de la categoría. Este jueves Ceuta se verá las caras en la segunda jornada de la competición con la región de Murcia que ha vencido en las dos categorías a Canarias. La selección sub-16 jugará a las 10 y media de la mañana y la sub-19 a las 12 y media. La Federación de Tenis de Ceuta ha hecho público el cuadro de honor de las distintas categorías tras la disputa de todos los torneos puntuables a lo largo de la temporada 2019. Un total de 12 jugadores de 7 categorías han recibido sus trofeos. Una vez finalizada la temporada 2019 y tras la disputa de todos los torneos puntuables de la Federación de Tenis de Ceuta para la obtención de puntos otorgados en el ranking local un total de 12 jugadores de 7 categorías desde sub-10 a veteranos más 40 han recibido sus trofeos y bolsas con regalos deportivos como los mejores jugadores del último curso tenístico. El cuadro de honor es el siguiente en sub-10 masculino Sumil Chif Dasani en alevín masculino Daniel Gómez alevín femenino Laura Soler infantil masculino Roberto García infantil femenino Andrea Picazo cadete masculino Ousama Zebak cadete femenino Claudia Soteras junior masculino Ousama Zebak absoluto masculino Samuel Bermúdez absoluto femenino Lidia Zmojamed veteranos más 40 masculino Juan Luis García y veteranas más 40 femenino María África Martos Por otra parte el pasado fin de semana finalizaba la tercera edición de la Liga de la Federación de Tenis de Ceuta en la que han participado 42 jugadores los vencedores por categorías fueron en absoluto masculino primera Rafael Amador en absoluto masculino segunda Miguel Ángel La Fuente en veteranos más 40 masculino Juan Luis García y en veteranos más 40 femenino María África Martos El equipo Bulldog Hockey Club Ceuta se desplazó el pasado sábado a Fuengirola para disputar la tercera sede de la Liga Andaluza de Hockey Línea Senior No les fue muy bien a los caballos perdieron ante el Macacos de Sevilla y el Piratas de Marbella El Bulldogs Hockey Club Ceuta viajó con el mínimo de jugadores en pista requerido hasta los boliches en Fuengirola para disputar la tercera sede de la Liga Andaluza de Hockey en línea Senior en la que jugó dos partidos El primero comenzó por la mañana y enfrentó a los ceutíes con el Macaco Sevilla que se llevó el encuentro por 3 a 8 Al finalizar el primer periodo el resultado era de 1 a 3 para los sevillanos que en la segunda mitad consiguieron un global de 2 a 5 a su favor Los goles del equipo ceutí fueron conseguidos por el capitán Ricardo Díaz Ricci El segundo encuentro comenzó con un poco de retraso y enfrentó a los ceutíes con el Piratas Marbella que se llevó la victoria por un contundente 6 a 18 quedando patente el cansancio de los jugadores del Bulldogs Ceuta A la conclusión del primer periodo el resultado era de 4 a 5 para los marbellíes En la segunda mitad el físico no acompañó al cuadro ceutí que acabó con un contundente 2 a 13 en contra Los goles del conjunto ceutí fueron anotados por Juan García Mumin 2 Víctor Manuel 2 también 2 Ricardo Díaz Ricci y marcó un gol Juan Antonio Nani El conjunto ceutí ocupa en estos momentos la última posición de la tabla por lo que ahora estaría encuadrado en el grupo B de clasificación para los playoff Desde la directiva se muestran no obstante esperanzados de cara a próximas sedes de poder disponer de más jugadores para dosificar esfuerzos e ir preparando la fase de grupo con el fin de terminar la temporada de la mejor manera posible Pues vamos ya con la previsión meteorológica todo apunta a más frío y a que continúa el levante Habrá 13 grados de mínima 17 de máxima el levante es muy flojito pero levante para el jueves soleado de mañana El viernes poniente flojito también 13 de mínima 18 de máxima y algunas nubes en los cielos de nuestra tierra Farmacia Puya es la farmacia que van a encontrar esta noche madrugada abierta en la calle Teniente Coronel Gautier número 12 y el número de la Cruz Roja en el sorteo de hoy el 843 Y Ceuta será cabecera de información en Galaurín de la Torre desde la localidad malagueña se ha desplazado un equipo de televisión para realizar un reportaje a los regulares de Ceuta Todo tiene un motivo y es que el grupo de regulares número 54 de nuestra ciudad va a participar en la jura de bandera de este pueblo malagueño Pues mira estamos preparando la organización de la jura de bandera que tendrá lugar el 16 de febrero en Galaurín de la Torre en el que va a participar el grupo de regulares de Ceuta número 54 con quien tenemos una relación espectacular muy buena y aquí venimos pues a reunir y a preparar un poco todos los temas de coordinación de esa jura de bandera Y es que desde el ayuntamiento de Galaurín de la Torre y desde la televisión local de esta localidad quieren mostrar a sus habitantes cómo es una jornada con el grupo de regulares 54 Nosotros queremos que el pueblo de Galaurín conozca quiénes son los regulares son la unidad más laureada y condecorada del ejército español y queremos que vivan un día un día de la jornada habitual de los regulares es una vinculación que tenemos con ellos hace muchos años que se ha reforzado en los dos últimos cuando han venido de maniobras al pueblo han participado en nuestra Semana Santa tenemos una vinculación muy especial con ellos y queremos que el pueblo de Galaurín conozca qué es lo que hacen los regulares todos los días y que vivan un poco lo que es una jornada con ellos Por último el jefe de protocolo del ayuntamiento de la localidad malagueña se ha quedado gratamente sorprendido por lo que ha visto de nuestra ciudad Me parece espectacular yo vine la última vez que vine a Ceuta era muy pequeñito cuando el barco tardaba tres horas en llegar le he visto un cambio espectacular tenéis una ciudad que es envidia he tenido la oportunidad de darme un buen paseo tanto anoche como esta mañana un poquito y tenéis una ciudad que es envidiable un clima envidiable y bueno pues en enhorabuena porque de verdad tenéis una ciudad que es espectacular Y nos marchamos dejándoles con ilusión con Gerard el ceutí que ha logrado entrar como saben en la Academia de Operación Triunfo ya está preparando su actuación para la próxima gala del domingo con él les vamos a dejar volvemos mañana con más información que sean felices adiós Up Oli Murs de 2014 dúo con Demi Lovato para Gerard y Anahu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!